Hola, gracias, gracias a todos ustedes en este momento por estar mirándome desde el otro lado de la pantalla. Gracias a Dios y gracias a su Hijo Jesucristo por la salvación. Jesucristo, Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario para salvar. Toda la humanidad, todos los hombres y mujeres en este mundo. Me gustaría hablar con solamente una pequeña palabra en este momento para todos ustedes de habla española, a todos ustedes que están a mirar este video, que Jesucristo solamente, Jesús es nuestra salvación. Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario para salvar toda la humanidad. Toda la humanidad, todas las personas, en este momento usted que aún no haya recibido a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, usted en este momento tiene una gran oportunidad, la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Hijo de Dios, Dios envió a su Hijo a este mundo para la salvación de todas las personas. Jesucristo, por lo tanto, nosotros debemos recibirlo como nuestro Salvador y también como Señor de nuestra vida. Jesucristo sufrió, fue colgado en la cruz del Calvario. Jesucristo fue colgado por nosotros, por nuestros pecados para salvar la humanidad, por amor a toda la humanidad, por amor a todas las personas. Por lo tanto, mi querido amigo, usted que no tiene aceptado a Cristo, a Jesucristo como su Salvador personal, usted tiene la gran oportunidad de pensar, repensar sobre la situación de tu alma, especialmente de tu alma. Y hacer su decisión, hacer su decisión por Jesucristo. Este mundo no tiene nada que ofrecernos, nada que ofrecernos en relación a nuestra salvación personal. Porque solamente Jesucristo es la solución para los problemas de la humanidad. Solamente Jesucristo es la solución. Por lo tanto, nosotros debemos recibirlo, aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Dios ha enviado a su Hijo para salvar la humanidad. Y yo creo que Jesucristo es la solución no solamente de Brasil, de América Latina, de Hispanoamérica, pero también es la solución y la esperanza, esperanza de toda la humanidad, de todas las partes del mundo, de todas las partes del globo, de todos los sitios del globo. Jesucristo es la solución, es la esperanza. Por lo tanto, esta es su gran oportunidad, usted que no tiene recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Jesucristo es la solución. Jesucristo también tiene el poder de sanar todas las enfermedades. Si usted tiene algún problema, alguna enfermedad, alguna dolencia, yo creo en el nombre de Jesús, yo creo en el poder del nombre de Jesucristo, yo creo en el poder de la sangre del Cordero Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo es la solución. Señor que murió en el Señor que murió en la cruz del Calvario para salvarla. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, esta es su gran oportunidad, la oportunidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Señor, usted necesita tan solamente de Jesús, porque Jesús es la esperanza del mundo. Jesucristo murió, resucitó, está en los cielos a diestra de Dios y Él volverá pronto para su iglesia. Volverá pronto para todos los sábados, volverá pronto para todos aquellos que un día lo recibieron como Señor y salvador. Y así estaremos siempre con nuestro Señor y salvador Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene la gran oportunidad en este momento de decir para Jesús, estoy acá, Señor, estoy acá, reciba mí. Yo doy para ti mi corazón, transformame, lléname de ti, lléname de tu poder, lléname de tu Santo Espíritu, y lléname de tu Espíritu Santo, mi Señor y salvador Jesucristo. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, yo hablo para usted en este momento. Yo hablo para usted en este momento, reciba a Jesucristo pronto, reciba, recibalo, acéptelo cuando hay tiempo para usted. Porque nosotros no conocemos el día de nuestra muerte, porque nuestra vida está tan solamente en las manos de Dios, solamente Él conoce el último día, el momento final de nuestra vida aquí en esta tierra. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros no sabemos y no conocemos todas las cosas. Por lo tanto, hoy es el momento especial, importante para usted, el momento de recibir, aceptar a Jesucristo como su Señor y salvador. Por lo tanto, piense en estas cosas, en estas palabras, y ríndase a los pies de Jesús, porque Él murió en la cruz del Carvalho para salvarte, ¿ok? En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, acéptelo en este momento, y reciba la salvación. Amén. Amén.